¿Qué tal? Yo soy Persifereando con... El Ani Baby Vamos a representar a Conjunto Primavera y... ¿Qué me importa? Es que amas aquí Te llamo tantas veces Y pregunto yo por ti Te niegas a escucharme No puedo estar así Te pido que me quieras Como yo te quiero a ti Mis ojos se me cansan Que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches Que me des tú la razón Si tú no estás conmigo Perdería la razón ¿Y qué me importa si me ven? Que ahora llore más por ti Que sepan todos que... Me parece que no se escuchaba No se ha subido Que sí Yo me acuerdo lo dicho Esa subida fue la criminal Te quiero hasta morir Y que me importa si me ven Que no me pueda contener Si tú eres todo lo que tengo para mí Ah, está bueno Y quiera... Quieres... 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 Que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches Que me des tú la razón Si tú no estás conmigo Perdería la razón ¿Y qué me importa si me ven? Que ahora llores más por ti Que sepan todos que te quiero hasta morir ¿Y qué me importa si me ven? Que no me pueda contener Si tú eres tú Bueno, estas son las interpretaciones que te llevan Que tú también quieres cantarla, ¿no? Todo lo que tengo para mí Quieres ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Conjuntos, primavera y qué me importa ¿Bien? Me gusta Espero que la vacilamos pudieron ver Así que nada, deja tus comentarios Que otra canción quieres reaccionemos Gracias por ver el video